Bien, vamos a ver en este video qué estrategias puedes tomar para que a partir de ahora puedas mejorar en lo que sea que estés haciendo. Si eres un artista, ¿cómo puedes mejorar siendo artista? Si eres programador, ¿cómo puedes mejorar siendo programador? Independientemente de lo que tú quieras mejorar, necesitas tener en cuenta ciertos principios que te ayudan a mejorar en lo que sea que quieras lograr en tu vida. Y son varios, así que voy a intentar describirlos de la mejor forma posible. Y creo que al inicio podemos empezar con hábitos. Los hábitos es lo que haces todos los días. Los hábitos son esas cosas que simplemente no piensas cuando las haces. Y la razón por la que existen los hábitos es para hacer tu vida más fácil. ¿Por qué? Porque tu cerebro está diseñado para sobrevivir. Y automáticamente cuando quieres hacer algo que no te gusta o que sientes cierta resistencia, por ejemplo, empezar un nuevo proyecto o hacer algo que normalmente no haces. Por ejemplo, si quieres comenzar a hacer deporte vas a sentir una resistencia bastante fuerte donde no quieres salir de tu casa o no quieres hacer la plancha, no quieres salir a correr. Y todos sienten eso. Y una vez que lo entiendes puedes saber cómo manipularlo. La razón por la que pasa esto es que tu cerebro quiere evitar que mueras. El cerebro está diseñado para mandarte señales para poder sobrevivir. Por ejemplo, si ves fuego te dice, oye, eso es peligroso, no lo hagas. Y de varias formas te ayuda. Te ayuda a que no cometas estupidez en tu vida, ¿no? Pero lamentablemente nosotros como humanos tenemos millones de años de evolución y la forma en que se vivía antes era mucho más sencilla. En el sentido de que vas, dormías, te levantabas, cazabas y no había nada más. Entonces, realmente si aprendías algo nuevo, o la mayoría de gente no aprendía nada nuevo, entonces tu cerebro no decía, hey, esto es nuevo, entonces no lo hagas. Por ejemplo, si ves un oso afuera, sabes que es peligroso tu cerebro, te da señales. Y la idea es que cuando tú estás haciendo algo nuevo, por ejemplo, quieres aprender algo nuevo, eso se siente mal. Y la razón por la que se siente mal es porque tu cerebro lo estás asimilando con algo que es peligroso. Cuando en realidad no lo es, es por eso que sientes cierta resistencia y es por eso que quieres procrastinar tanto. Entonces, la forma de vencer esto es simplemente tomando una decisión. Y ser consciente de que no, es solamente mi cerebro tratando de avisarme de que lo que estoy haciendo puede ser peligroso, pero en realidad no lo es, así que no hay problema. Entonces, todos sentimos cierta resistencia a la hora de hacer algo nuevo. Es por eso que crear un nuevo hábito es tan complicado. Y los hábitos son importantes porque los hábitos te permiten... Hacer las cosas mucho más fáciles porque ya estás acostumbrado y tu cerebro dice, ok, esto es bueno, no hay problema, no hay peligro. Y hace que la vida sea mucho más fácil. Por ejemplo, la mayoría tiene el hábito de lavarse los dientes después de comer. Hasta el punto en donde ya no lo piensas, simplemente lo haces. O si te tienes que bañar en la mañana, la gran mayoría tiene el hábito de bañarse en la mañana, simplemente lo haces. Pero si la persona no está acostumbrada, la va a pensar, es como que por qué me tengo que bañar en la mañana, por qué no en la tarde, por qué mejor no en la noche, por qué un poco más temprano, un poco más tarde, si con agua caliente o agua fría. Entonces, hace que la vida sea mucho más complicada. Entonces, la forma de mejorar todo lo que tú quieres en tu vida es simplemente formando nuevos hábitos. Entonces, una colección de hábitos. Tienes hábitos positivos y hábitos negativos. Y sería bueno que hagas una lista de todos los hábitos positivos que tienes y todos los hábitos negativos. Y los hábitos positivos, manténlos. Por ejemplo, si ya haces deporte todos los días, mantén ese hábito positivo. Pero si no lo haces, elimínalo. Si te levantas tarde, elimina también ese hábito. Entonces, solamente tienes que comenzar a hacer las cosas. El primer paso es sentarte a hacerlo. Ese es el primer paso. Y es la parte más complicada. Pero no va a ser así siempre. Por ejemplo, si quieres aprender algo nuevo y es complicado, vas a sentir... No, lo quiero hacer después, no lo quiero hacer ahora. Y comienzas a procrastinar. Y la forma en que procrastinas es porque no estás tomando acción. Y esto de acá te causa ansiedad si no lo haces. Y el remedio para la ansiedad es la acción. La acción cura cualquier tipo de ansiedad. Y cuando tú quieres hacer algo nuevo, sientas ansiedad. Si ya sabes cuál es la cura y es la acción, Entonces lo único que tienes que hacer es sentarte a hacerlo y no pensar. De nuevo, no pienses porque tu cerebro es muy bueno diciéndote muy buenas excusas para que no lo hagas. Y una excusa no es nada más que una mentira muy bien planteada. Puede sonar muy convincente. Puede sonar que tienes razón. No debería hacerlo ahora, debería hacerlo después. Y... No importa qué tan bien suene, es una mentira. Entonces, una excusa... Es una mentira. Bien planteada. Así que no le hagas caso. Cuando te vas a sentar a hacer algo, simplemente toma acción. Y la procrastinación no es solamente la falta del hábito de decisión. No es otra cosa. Falta del hábito de tomar acción. Si tienes un hábito de procrastinar, en realidad tienes el hábito de pasar al día siguiente lo que tenías que hacer el año anterior. Es solamente un hábito. Y lo bueno, que como es un hábito, también se puede eliminar. Entonces, la forma en que eliminas esto es simplemente dejas de pensar, de hacer las cosas, si comienzas a tomar acción, en vez de pensar si es bueno o malo. Entonces, tú tienes una lista de hábitos. Y en realidad, parecieran que son insignificantes. Por ejemplo... Vamos a seguir con el ejemplo de lavarte los dientes. Si te lavas los dientes todos los días... Por supuesto que te va a ir bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no te lavas el diente un día? Los dientes un día... No te los lavas... No pasa nada. Y es verdad. No pasa nada. Pero si el día siguiente es lo mismo, y el día siguiente es lo mismo, y sin darte cuenta pasan seis años y no te lavas los dientes, probablemente se te caigan. Y es el momento en donde piensas, ¿cómo carajo pasó esto? Pareciera que es de la noche a la mañana que simplemente ocurre una catástrofe. Entonces, no ignores las pequeñas cosas que tienes que hacer. No son pequeñas. Todo es importante. Todo lo que tienes que hacer es importante y todo afecta a todo. No estás dejando de hacer una cosa al día. Por ejemplo, no estás dejando de lavarte los dientes. Te estás saboteando a ti mismo. Y ya estás comenzando a sabotear tu propia psicología. Entonces, es importante no dejar pasar las pequeñas cosas que hay en el día. Por ejemplo, si tienes que hacer algo y solamente es media hora al día, y no lo haces, no es media hora. Es algo mucho más grande. Porque tú lo que quieres es agregar momentum a tu vida. Y cuando hay momentum, las cosas simplemente fluyen. Es como el efecto de la bola de nieve. Hay una montaña y de nuevo este es ese tamaño, y de nuevo este es ese tamaño, y ahora este es ese tamaño, y ahora este es ese tamaño. Y está yendo tan rápido que simplemente ya no la vas a detener. Igual un ferrocarril empieza acá y empieza a 0 km por hora. Y la parte más difícil de mover el ferrocarril es empujarlo. Es donde se necesita la mayor cantidad de energía. Pero una vez que ya se mueve, y está yendo, no sé, 200 km por hora, no importa que hagas, ya no lo puedes parar. Entonces, no te estás saboteando un día. Lo que estás haciendo es perder momentum y empiezas de nuevo chiquito. Y tú necesitas momentum para hacer cosas grandes. Entonces, para formar nuevos hábitos, lo único que tienes que hacer es hacer una lista de buenos hábitos que quieres, hacer otra lista de malos hábitos que quieres dejar de tener. Y puedes empezar con estos. Porque un buen inicio es... Ya, quiero tener buenos hábitos, pero no sé por dónde empezar. Bueno, empieza eliminando los malos hábitos. Si te levantas tarde, al menos empieza levantándote temprano. Y solamente una cosa a la vez. Ese es el secreto. Una sola cosa a la vez. Y llegas poco a poco. Es como la tortuga y la liebre. La tortuga no se detiene. Pero eventualmente gana. Entonces, no pienses que... Ah, solamente por hoy día me voy a levantar un poco más tarde. Ya perdiste momentum. Ya te has saboteado. Y no vas a tener que usar mucho más energía para, digamos, comenzar a mover la locomotora de nuevo. Por el contrario, si lo haces todos los días, y si quieres que te dé un tiempo exacto, son 31 meses. En donde vas a ver cambios. Cambios radicales. Pero si quieres comenzar a tener el hábito, es entre uno a dos meses. Pero eso no es uno a dos meses donde la mayoría de días los hago y la otra cantidad de días no los hago. Esa cantidad de meses es... todos los días. Todos los días tienes que hacerlo. Todos los días. Domingo, no importa. Domingo es lunes para ti. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días son lunes para ti. Tienes que hacerlo todos los días. Porque si dejas de hacerlo un día, pierdes momentum. Ahora, de repente piensas, hey, pero no puedo hacerlo todos los días, tengo que descansar. Es por eso que... empiezas... haciendo algo poco a poco. Por ejemplo, si no te gusta leer y quieres comenzar a leer, basta con leer... no sé, 10 minutos. O quieres hacer ejercicio. No tienes que hacer una hora de ejercicio. Basta con cada 5 minutos. De repente... saltas o haces planchas... o lo que sea. Empiezas con esto. Es como que todo el mundo puede hacer 5 minutos. Y la forma en que funciona esto es que empiezas con 5 minutos, pero no te quedas con 5 minutos siempre. Porque una vez que agarras momentum, simplemente te paras, lo haces y... vamos a hacer más. Ya no voy a hacer 5 minutos. Voy a hacer 10, voy a hacer 15. Ya no voy a hacer 10 planchas, voy a hacer 20. Y poco a poco mejoras. Pasan 31 meses y eres otra persona. Asegurado que eres otra persona después de 31 meses. Y lo mismo pasa si quieres aprender algo nuevo. Y hemos visto que el valor en el mercado determina cuánto dinero vas a ganar. La única forma de ganar valor en el mercado es estudiando. Y conociendo cosas que otros no saben y aplicando lo que sabes porque no importa cuánto sepas, si no lo aplicas no vas a tener nada. Entonces si tú estudias todos los días 10 minutos en un año tienes 3.650 minutos de estudio que es más o menos 60 horas solo con 10 minutos al día 10 minutos ni siquiera es una hora o dos horas 10 minutos 60 horas de estudio y 60 horas de estudio bien hechas sin música sin nada bien concentrado solo 10 minutos todos pueden hacer 10 minutos la persona que está en lo más bajo todavía me falta un montón para llegar a donde quiero estar 10 minutos no puedes con 10 minutos 5 minutos pero empieza con algo y te aseguro que no vas a hacer menos de 10 minutos después de 3 o 4 meses vas a hacer media hora una hora y esto va a subir de forma exponencial ya no van a ser 60 horas van a ser 300 horas van a ser 1000 horas hasta que llega al mundo donde llegas a las 10.000 horas donde muchos estudios han dicho que son 10.000 horas de práctica es estudios intensos prácticas deliberadas no son 10.000 horas escuchando música viendo el facebook en la otra pantalla y haciendo las cosas no son 10.000 horas 100% concentrado y normalmente llegar a 10.000 horas con este método te tarda entre 5 a 6 años a veces 7 pero es la única forma y lo peor de todo es que mucha gente busca un atajo es como quiero meterme al curso que va a ser que termine el curso pase un mes y ya estoy si bien es cierto con un buen mentor aceleras bastante este proceso en vez de que sean 2 años pueden ser 6 meses no importa cuanto te enseñe alguien al final esta parte de acá la parte de tu actividad diaria no la puedes delegar a nadie eso es algo que solamente lo puedes hacer tú no importa cuantos cursos te metas igual tienes que hacer esto te dejan una tarea la haces todos los días ¿cuánto? 10 minutos nada más y la gente piensa que tiene que estudiar todo el día tiene que amanecerse tiene que no porque si si no me amanezco entonces no estoy haciendo bien las cosas o si no si no me ven trabajando en realidad si no me ven trabajando todo el día entonces no estoy haciendo bien las cosas ¿no tienes que trabajar todo el día? tienes que trabajar duro y a veces van a haber momentos donde vas a trabajar más de 8 horas al día pero para eso tienes que prepararte con esto la guerra no se gana el día de la guerra se gana en la preparación los atletas te van a decir lo más difícil de mi carrera no es cuando voy a competir es cuando tengo que ir a entrenar porque saben esto saben que un día que no entrenan es fatal para ellos porque es un día que el enemigo está entrenando más y están perdiendo un momentum dejas un día dejas dos dejas tres cuando menos te das cuenta pasa un año y hey ¿qué pasó? es ahí donde dices metí la pata entonces es muy muy importante tener los hábitos claros muy importante y es un concepto que tienes que guardártelo porque de todas las cosas que les puedo enseñar esta es la más importante y es la más sencilla es simple no es fácil de hacer esto es trabajo duro no te voy a mentir esto de acá es difícil difícil de hacer no es fácil pero es simple esto lo puede entender cualquiera solamente tienes que creer que funciona porque es muy fácil tratar de engañarte a ti mismo y decir no esto no funciona porque voy dos meses y sigo igual no voy a llegar a ninguna parte estudiando 10 minutos al día o haciendo ejercicio 5 minutos al día no voy a llegar a ninguna parte no voy a llegar a ninguna parte solamente leo un capítulo al día de un libro no hay forma todavía me falta un montón debe haber otro método tiene que haber otra forma tiene que haber una forma más rápida no puede ser que me tarde 5 años en lograr lo que quiero tiene que haber una forma más rápida y la verdad es que no la hay porque este sistema es el que funciona desde hace miles de años de hecho te puedo contar una historia en la época medieval normalmente una persona tenía una profesión por ejemplo un herrero y ese herrero tenía hijos y los hijos heredaban los conocimientos del padre y es ahí donde el hijo aprendía del padre durante varios años de su vida por lo general 8 a 10 años que lo llaman como una etapa de aprendiz y de ahí él podía comenzar a hacer las cosas que el padre hacía y un poco mejor porque siempre mejoramos las cosas como humanos aprendemos observando y copiamos todo lo que vemos y lo tratamos de replicar y de ahí oh mira esto es ese sí lo copias y automáticamente mejoras tu cerebro comienza a hacer más conexiones hasta el punto donde ya eres uno con tu profesión eres la acción que tienes con tus manos la forma en que te mueves la forma en que haces las cosas la forma en que trabajas es uno solo con tu cuerpo eres tú y el trabajo son uno eres parte de ti has alcanzado la maestría en una profesión te has vuelto un maestro entonces conforme la demanda de herreros y el resto de profesiones fue aumentando porque las ciudades estaban creciendo no era suficiente que el hijo tomara digamos heredara los conocimientos del padre entonces lo que hicieron fue crear un programa de aprendizaje el programa del aprendiz en donde un joven un niño de 10 años más o menos entre 10 a 14 años entraba a trabajar con digamos un herrero o sea cual sea la profesión a la que quería entrar y firmaban un contrato de que se iba a quedar ahí 7 años trabajando iba a trabajar 7 años para aprender 7 años viendo cómo lo hacía el maestro tratando de repetir las cosas hasta que llega el punto en donde el aprendiz después de 7 años se volvía bueno y de hecho ese es el periodo que lo llaman como 10.000 horas que había varios estudios que dicen 10.000 horas es el tiempo que se necesita para alcanzar una maestría es cierto pero es 10.000 horas de trabajo intenso no era 10.000 horas descansando es por eso que conoces a las personas que que dicen no yo tengo 10 años de experiencia 8 años de experiencia y sigue en el mismo lugar como llevas 8 años y sigues sabiendo lo mismo es porque no tiene 8 años de experiencia tiene 8 años tiene 8 años haciendo lo mismo a lo mucho tiene un año de experiencia y 8 años repitiendo lo mismo no ha innovado ni un solo año en nada nuevo no ha mejorado se ha quedado por ejemplo en 300 horas y de ahí no ya lo sé entonces ese y eso es algo que falta mucho en esta generación porque estamos acostumbrados a que todo venga rápido en redes sociales todo es instantáneo noticias instantáneas chat instantáneo quiero ver un video instantáneo Netflix instantáneo ni siquiera tengo que esperar a la semana siguiente para ver el otro capítulo puedo verme los 12 capítulos seguidos el mismo día estamos acostumbrados a eso y justamente no y wow esto es tan importante que no hay atajos para esto esto es simplemente trabajo duro trabajo duro y trabajo inteligente entonces no se puede perder esto de acá porque si no las grandes cosas que se logran en este mundo no se pueden lograr sin esto porque no sabemos de nada y lo peor de todo es que la gente va a la universidad pensando que terminando la universidad ya sabe algo cuando ni siquiera está en la mitad de esto y dejan de aprender y es por eso que su sueldo es el mismo es por eso que no hay mucha gente innovadora no hay gente que sea creativa porque al final la creatividad viene cuando eres muy bueno en algo no puedes ser creativo si estás pensando en cómo hacer las cosas una vez que alcanzas esto recién puedes llegar a una etapa de ser un gran maestro en donde comienzas a experimentar nuevas cosas todo esto ya lo sabes es uno la profesión es uno solo contigo eres tú eres la profesión y la profesión es la profesión es parte de ti entonces la creatividad viene cuando tienes todas estas horas de trabajo intenso y es necesario tener esas horas pero la única forma de lograrlo es con el momentum porque una vez que se vuelve un hábito simplemente ya lo haces y créeme que cuando tienes momentum nadie te puede parar como la locomotora o el tren que va a 200 kilómetros por hora no importa si pones una pared la traviesa tienes un obstáculo no importa lo traviesas no te pueden parar es como esas personas donde van haciendo deporte toda su vida y todos los días se levantan y tú dices ¿cómo lo haces? bueno es que todos los días lo he hecho es simple lo cual me lleva a otro punto que es tu tu imagen personal la imagen que tienes de ti la imagen es lo que tú crees que tú puedes lograr por ejemplo si alguien corre todos los días y te dicen ¿cómo lo haces? bueno es que soy un atleta ¿no? y por eso lo hago todos los días o entreno todos los días ¿por qué? porque soy un atleta ¿qué pasa si le preguntas a un basquetbolista oye ¿cómo haces para entrenar todos los días? bueno es que soy basquetbolista no hay ningún truco es como que yo soy un basquetbolista o yo soy un ganador y por lo tanto como soy un ganador voy a comenzar a hacer cosas de ganador yo no soy un perdedor yo no soy un perdedor por lo tanto no me voy a quedar en mi cama ¿no odias a esa persona que siempre está siempre está siempre está en siempre está en forma? es cómico ¿cómo lo haces? siempre está en forma siempre siempre hace ejercicio o decide voy a bajar de peso y pasa unos meses y baja de peso esas personas lo que tienen es que tienen una buena imagen de sí mismas porque hay otras personas en donde dicen voy a bajar de peso hacen dieta unas semanas y de ahí siguen igual no, esto no es mío no es que no tengan la fuerza y voluntad de hacerlo porque todas las personas quieren tener una buena vida lo que pasa es que muy dentro de ellas creen que no, yo no soy una persona delgada yo soy una persona gorda y por lo tanto tengo hábitos de personas gordas o no, yo no soy un atleta por lo tanto yo no hago deporte y no voy a hacer nada de ejercicio muy dentro de ti la imagen que tú tienes de ti mismo es la que dicta tus acciones entonces tienes tienes primero que creer que lo eres antes de serlo por ejemplo quiero ser el mejor artista 3D del mundo lo pones en presente soy el mejor artista 3D del mundo por darte un ejemplo y tienes que ser más específico que esto quiero ser el mejor artista en arquitectura o quiero ser el mejor artista en personajes o soy el especialista en cabellos o lo que sea lo que sea que quieras hacer sé el mejor y intenta escribirlo e imprímelo y ponlo en tu pared y todos los días léelo soy el mejor artista gracias del mundo y que es lo que hace el mejor artista obviamente practica todos los días o soy el mejor programador del mundo que hace un programador programa todos los días no importa la hora no importa si está cansado el mejor programador programa todos los días porque por algo es el mejor ¿no? entonces la imagen que tú tienes acerca de ti es la que va a dictar tus acciones y en realidad tu mentalidad es lo más importante al igual con el dinero si no tienes dinero es porque muy dentro de ti crees que no y yo no yo no soy una persona de dinero entonces tus acciones van a reflejar lo que hace una persona que no tiene dinero siempre te vas a sabotear incluso si hay la oportunidad de tener mucho dinero te vas a decir no no soy merecedor de esto y lo vas a dejar es por ley tu mente es la que tiene el control de todo entonces tienes que controlar tu mente y saber que entra y que no entra porque la mente no distingue entre lo bueno y lo malo solamente deja entrar todo si te dicen eres eres una mala persona la mente lo va a asimilar soy una mala persona si te dicen eres una buena persona la mente va a decir ok eres una buena persona no filtra las cosas no filtra entre la basura y lo que es útil entonces siempre tienes que estar alerta en que cosas se encran a tu mente y que no quieres tener una buena mente quieres tener un ambiente de ganador comienza a ver cosas de ganador en vez de ver series en Netflix puedes leer libros en vez de ver las noticias que todo el mundo lee puedes comenzar a ver artículos que son de relevancia para ti para tu profesión es simple y te voy a dar un buen truco como y todo esto todo esto esto es la mentalidad de una persona rica de una persona ganadora y esto justamente da la casualidad de que estés por ejemplo si eres el mejor artista que eres del mundo eres irreemplazable por lo tanto tienes una enorme cantidad de dinero esta es la mentalidad de un millonario el millonario no cree que no puede hacer las cosas porque si no no sería millonario ser millonario no es no se trata de dinero se trata de la imagen que tienes de ti mismo entonces simplemente es busca lo que ve la gente pobre y no lo mires es así de simple todo el mundo mira todo el mundo mira esto tú no lo miras todo el mundo mira política tú no la miras todo el mundo mira netflix tú no lo miras no haces eso tú haces cosas distintas tú eres mejor en vez de ver una serie lee un libro los libros son una de las mejores formas de aprender cosas nuevas los libros te enseñan todo porque son experiencias de personas que ya han logrado cosas y un consejo de esas personas te puede ahorrar años de sufrimiento solo un consejo imagínate si leyeras un libro al año con un libro al año creo que ya estás por encima del noventa y pico por ciento de personas que leen libros casi nadie lee libros nunca ha sido un hobby popular pero el porcentaje de personas que lee libros en todo el mundo es muy bajo basta con que leas uno al año y ya estás por encima del noventa por ciento imagínate si leyeras diez cien libros al año se puede hacer va a ampliar tu mente vas a tener otras experiencias una forma de aprender es con tus propias experiencias equivocándote y mejorando pero la otra forma de aprender es con las experiencias de otras personas entonces no te digo que no descanses el truco es descansa poco no necesitas descansar mucho son siete días a la semana descansa uno no necesitas más no necesitas descansar más y cuando crees que necesitas descansar más dices hoy día no voy a descansar pero hoy día no porque tenemos muy poco tiempo para lograr esto y hay tantas cosas que quieres lograr que no tienes el lujo de descansar si quieres lograr cosas grandes descansa poco y de hecho vas a disfrutar mejor la vida porque cuando descanses vas a disfrutarlo más en realidad no vas a decir al fin es viernes o de nuevo ah es lunes de nuevo tengo que ir al trabajo la vida no está para disfrutarse ciertos días si ciertos días no creo que está para disfrutarse todos los días y es por eso que la mejor forma no es encontrar balance entre trabajo y la vida sino la integración entre tu trabajo y tu vida y como tu trabajo forma parte de ti como haces lo que haz lo que quieras hacer y fórmalo parte de tu estilo de vida ahora estamos tocando muchos muchos temas acá y de hecho se puede entrar más más a fondo cuando se trata de de hábitos y disciplinas y al menos lo que quiero hacer acá es compartir todo lo que me ha servido a mí para lograr todo lo que yo quiero y son no son trucos que funcionan o sea esto no es ningún atajo esto es trabajo duro nada más pero en realidad esto acá es lo más importante hay un libro que se llama Tink and Grow Rich de Napoleon Hill que en español se llama piense y hágase rico es uno de los libros más populares que hay en el mundo porque a nivel superficial si lo lees una vez te dice todo lo que tú creas en tu mente lo puedes concebir en su representación física después entonces la gente cree que ok voy a pensar todo el día algo así como voy a ser el mejor programador del mundo voy a ser el mejor programador del mundo y te imaginas te imaginas tu casa te imaginas tu auto y todo el día piensan y todo el día piensan pero siguen teniendo el mismo resultado de hecho salió una película que se llama El secreto que desde el punto de vista comercial parecía bastante buena porque hey que buena idea mira esto piensas y de ahí consigues las cosas pensar para conseguir algo es solamente una parte de la ecuación que es esta es tu imagen personal la imaginación es tu herramienta más grande y es cierto todo lo que concibes en tu imaginación transmuta en su representación física después por ejemplo una silla una silla primero se creó en la mente de alguien alguien pensó en que podía crear algo distinto a lo que ya había y la silla en su representación física primero pasó por la imaginación entonces vamos a tocar el tema de cómo estudiar después en otro video pero eso no es piensa y hágase rico no es solamente pensar eso se llama meditar y quedarte pobre lo que tienes que hacer es tomar acción y pensamiento pragmático ese es el mensaje del libro y es la parte más importante que todo lo que hagas tienes que tomar acción tienes que hacer una lista de cosas y eso es algo muy importante y ya que estamos en hábitos vamos a tocar este tema tener una lista de cosas que tienes que hacer por ejemplo ejercicio no todo lo tienes que medir si no se puede medir no se puede mejorar ejercicio programar 30 minutos socializar salir a hablar con extraños de repente no seas tan tímido las cosas en este mundo no solamente es lo que sabes sino quien conoces socializar ejercicio programar que más tomar un buen desayuno si no tomas desayuno empieza al menos tomando algo pero por algo empiezas tomar desayuno levantarte temprano y vas a hacer una lista así vas a poner lunes vas a poner martes miércoles jueves viernes sábado domingo y vas a comenzar a marcar con una x vas a poner tu meta y cuántos hiciste el número cuántos hiciste al día por ejemplo si hiciste ejercicio tu meta es de 5 veces al día hiciste lunes miércoles viernes 5 veces a la semana perdón y el resto de días no lo hiciste entonces tienes 3 de 5 si vas a programar todos los días si tu meta son 7 y digamos que programaste de lunes miércoles jueves y viernes va a 5 si quieres socializar solamente vas a hacer 2 hiciste 2 entonces pones 2 acá y así vas tomando si tomas desayuno un buen desayuno digamos 5 de 7 levantarte temprano todos los días te levantas temprano 3 veces de la semana este oh que dice acá ah es lo mismo lo andré de temprano entonces lo que vas a hacer es sumar todo y este método es infallible 12 14 y 7 21 29 si la matemática no me falla esto es 8 10 15 18 has hecho 18 de 29 lo cual tienes que mejorar entonces termina el domingo y te dedicas solamente 15 minutos a pensar ok esto es lo que hice como puedo mejorar de repente de repente me estoy levantando muy temprano todavía voy a bajarlo un poco voy a levantarme media hora más tarde de repente 5 y media de la mañana es muy temprano voy a levantarme a las 6 de repente puedo mejorar esto y luego puedo bajar a 5 y media o bueno estoy socializando bien voy a mantenerlo así y si sigo en este ritmo voy a aumentarlo a 3 veces por semana si estoy programando media hora 5 días ok sabes que sábado y domingo ya es demasiado voy a bajarlo a 15 minutos al día para llegar a 7 días si estoy haciendo ejercicio sabes que creo que 5 es demasiado nunca he sido una persona a hacer deporte entonces basta con 3 veces a la semana creo que me basta y si cumplo las 3 veces es suficiente y esto es semana 1 semana 2 haces lo mismo semana 3 haces lo mismo semana 4 haces lo mismo haz lo mismo llegas acá semana 30 tu vida es otra no eres la misma persona pasa un año no me acuerdo cuántas semanas tiene un año pasa un año 48 semanas 50 no sé pasan 50 semanas la gente no te va a reconocer quién eres si estás un poco subido de peso ahora estás en forma si eras malo programando ahora eres bueno si te levantabas tarde ahora te levantas temprano esto no es solamente una semana una semana no pasa nada pero quieres mantener el puntaje para saber que también lo estás haciendo y una vez que tienes la lista es mucho más fácil terminar las cosas que tienes que hacer el día mucho más fácil y de hecho si no escribes nada lo que no está escrito no existe acostúmbrate a escribir todo lo que no está escrito simplemente no se puede mejorar la claridad es poder lo voy a apuntar acá porque es muy importante claridad es poder la claridad es poder todos los días cuentan todos los días no te estás preparando para va a llegar va a llegar un evento en donde por ejemplo vas a entrar a una empresa importante o vas a tener una buena oportunidad de trabajar en un proyecto grande o algo que siempre has buscado es digamos esto es lo que siempre he buscado y si no has hecho esto digamos tu puntaje tiene que ser de 200 si llevas 20 no lo vas a no lo vas a llevar vas a perder la oportunidad la oportunidad siempre viene siempre viene pero hay que estar preparado de hecho la suerte no existe la suerte es nada más la oportunidad encontrándose con la preparación nada más si estás preparado digamos que tienes suerte y mientras más suerte tengas más más oportunidades van a llegar a tu vida tienes tienes suerte una vez vas a tener suerte más veces recuerda que todos los que tienen todo se les dará más y todos los que no tienen nada se les quitará todo las personas que siguen ganando es más fácil ganar cuando llevas éxito tienes éxito en algo simplemente es fácil tener éxito en otra cosa y ya comienzas a cambiar tu mentalidad ya comienzas a cambiar tu forma de actuar tu forma de hablar tu forma de pensar tu forma en que actúas ya no eres del montón donde dices no lo hago el día siguiente o no hoy día no me voy a levantar temprano o no no voy a tomar no voy a tomar desayuno ya no eres parte de eso ya estás en otro nivel y adivina qué todo esto se va a reflejar en tu billetera y hacer ejercicio vas a ser un mejor programador sí ¿por qué? porque estás tomando acción y estás mejorando el hábito de tomar decisión el hábito de tomar decisión elimina la procrastinación elimina la ansiedad todas las disciplinas se afectan las unas a las otras ¿por qué? no lo sé simplemente funciona inténtalo haces ejercicio te da ganas de ese ejercicio te da ganas de programar o te va a dar ganas de practicar 3D o te va a dar ganas de tomar buen desayuno te va a dar ganas de levantarte temprano haces una cosa tomas acción acá tomas acción acá tomas acción acá eres una persona que toma acción de hecho tienes que ser una persona que toma acción para tener resultados porque las personas que no tienen nada en su vida tienen puras opiniones puras opiniones política opinan alguien le va bien opinan alguien le va mal opinan todo el día opinan pero no hacen nada de lo que deberían hacer entonces no tengas opiniones busca tener acciones porque no puedes tener resultados y opiniones o tienes opiniones o tienes resultados y las personas que son exitosas y tienen buenos resultados no opinan de hecho asumen responsabilidad por por sí mismos saben que ellos son los que tienen el poder del cambio todo esto depende de ellos no depende del gobierno ni del clima ni nada hay gente que se queja del clima es como que ¿qué vas a hacer? ha estado así por los últimos 10.000 años creo siempre el sol se oculta en la noche y sale en la mañana todos los días ¿por qué? porque así es no lo vamos a cambiar ¿qué podemos cambiar? puedes cambiar tú mismo ¿el trabajo es difícil? sí ¿qué puedes cambiar? tú mismo no busques que sea más fácil busca que sea mejor siempre asume responsabilidad en todo lo que te pase si si te están pasando cosas difíciles en tu vida úsalas para mejorar te sientes mal estás haciendo ejercicio estás sudando bien todo lo que sea crecimiento duele al igual que el árbol hace crecer sus raíces y pasa por un proceso de dolor o la serpiente cambia de piel o el gusano que se convierte en mariposa todos esos procesos duelen es parte de la naturaleza entonces todo esto de acá te va a costar te va a doler vas a hacer ejercicio te va a doler vas a sentarte a programar te va a doler pero si te duele significa que estás creciendo entonces no tienes que ver el dolor como algo negativo sino como un proceso natural de crecimiento nada más y comienzas a asumir responsabilidad por ti mismo y automáticamente las cosas comienzan a mejorar ya no le echas la culpa al gobierno ni le echas la culpa al estado ni le echas la culpa al clima ni le echas la culpa al país ni le echas la culpa a la universidad ni le echas la culpa a tus padres ni a tus hermanos ni a tus amigos no tienes tiempo de echarle la culpa a nadie tienes que hacer esto y una vez que haces esto a largo plazo vas a ver las diferencias y la gente no lo va a notar va a creer como de la noche a la mañana el gráfico es algo así mes 1 mes 31 empiezas así vamos a hacer los buenos hábitos mes 25 no sé mes 28 sigue igual pasa el mes 31 a lo que se llama éxito pareciera que es de la noche a la mañana por eso ves a alguien oh le pasó esto qué suerte pasó de la noche a la mañana no pasó de la noche a la mañana el éxito deja huellas el éxito no es algo que buscas es algo que atraes es algo que depende de ti tú haces esto automáticamente comienzan a ser a ver mejores oportunidades en tu vida comienzas a asumir responsabilidad por ti mismo dejas de quejarte de todo dejas de pensar en las cosas que no puedes controlar solamente te preocupas por las cosas que te puedes controlar LeBron James un jugador de básquet uno de los mejores le hacen la pregunta y qué hace tu equipo cuando ve que el árbitro está tomando decisiones injustas no nos importa lo único que dice es no nos importa porque no es algo que podemos controlar solamente podemos controlar en jugar mejor ok el juego está difícil bueno tenemos que jugar mejor entonces no nos concentramos en las cosas que no podemos controlar solamente nos concentramos en las cosas que sí podemos controlar si tienes una novia ya vas a dejar de quejarte todas las mujeres son iguales todas las mujeres siempre pasa esto vas a decir no para tener una mejor mujer lo único que necesito ser es ser un mejor hombre simple todo todo empieza asumiendo responsabilidad por ti mismo de que tú tienes el control y el poder de cambiar tu vida en este momento puedes tomar una decisión radical cuando empiezas hoy día y empiezas con lo que tienes no tiene que ser perfecto empiezas con lo que tienes no haces 100 planchas no importaré 5 mágicamente después de 2 semanas vas a poder hacer 6 o 7 y piensas oh es magia no es simplemente estás haciendo las cosas bien estás tomando buenos hábitos entonces creo que esto es uno de los temas más importantes que hay porque de esto depende tu éxito como profesional y tu éxito no solamente tu vida profesional sino personal también el abrir tu mente a cosas nuevas a tener una mejor imagen de ti mismo asumir responsabilidad por ti mismo y es un gran alivio porque ya no dependes del gobierno es un alivio enorme saber de que todo esto depende de ti y lo único que tienes que hacer es trabajar duro por varios años pero con un buen sistema y este es al menos para mí este es el mejor sistema que hay no no hay un mejor sistema que este y para hacer esto obviamente después de una semana reflexionas ok como me ha ido esta semana pasa el mes y dedícale un día cómo me ha ido este mes reflexionas y cambias y cambias las cosas que tienes acá van a cambiar los planes que tienes van a cambiar pasa un año dedícale una semana a reflexionar qué tal me fue este año pero si no haces hoy día lo que tienes que hacer terminando el año cuando menos te des cuenta no vas a tener nada tu puntaje va a ser cero por eso es que todas las personas que ponen una meta para un nuevo año empiezan y a la primera semana ya las rompieron no se trata de poner metas se trata simplemente se trata de ver más allá de esto y saber qué es lo que tienes que hacer en el día a día porque si no va a terminar el año y vas a estar en el mismo lugar que empezaste quieres saber cómo vas a estar de aquí a 6 años mira qué es lo que haces ahora lo que haces hoy día es lo que te va a llevar a cómo vas a estar después la vida que tienes ahora es un conjunto de decisiones que has tomado en toda tu vida si es buena o mala buenas o malas decisiones eso ya depende de ti pero todo todo momento todo momento en tu vida está determinado por las acciones diarias que has tomado no son las acciones a largo plazo son acciones diarias nada más y creo que esta es la parte más importante porque con esto puedes puedes llegar lejos con esto tan lejos como puedas imaginar